Bueno, estamos con Ramón del Valle. ¿Usted es concejal en Hipólito Yrigoyen? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos un poquitito. ¿Ha venido Orán con el... a ver, creo que el fin primario era de aprender o quizás llevarse nuevas experiencias y se ha dado con un consejo deliberante que hoy en Orán no trabaja? Bueno, sí, la idea era venir a ver qué tienen de diferente nuestro consejo deliberante. Bueno, pero no hemos podido apreciar nada porque no ha habido sesiones y bueno, hemos venido, digamos, un poco al vicio. ¿Ustedes sesionan todos los días o los días que les corresponde? No, no, solamente el día jueves. ¿Pero sesionan siempre? Y lo que pasa es que estamos en... las comisiones trabajan todos los días. O sea que el consejo está abierto de lunes a viernes. ¿Y las sesiones son normales? Sí, 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 se trabaja. Se trabaja muy bien. Estamos a veces como hasta las 3 de la mañana. Nosotros entramos a las 19, salimos a las 2, 3 de la mañana, terminamos de hacer nuestra sesión. Bueno, entonces habría que mandar a los concejales de Orán a que aprendan de ustedes, ¿no?, a trabajar. Bueno, por ahora nosotros hemos venido a ver qué podíamos aprender de los concejales de Orán. Bueno, ahora cambiando de tema, no se lleven esta experiencia de no sesionar, por lo menos. ¿Cómo está Irigoyen? ¿Hay mucha problemática social? Irigoyen... Irigoyen sí está un poco en problema laboral. El laboral está un poquito mal. Bueno, creo que vamos a tener que hablar con los diputados, senadores, para que se haga proyecto también de un micro o macro emprendimiento. Porque estamos quedando, la gente del ingenio está quedando afuera. Y bueno, se suma la desocupación. Bueno, creemos que estamos cerca de un 60% en Irigoyen desocupado. Así que tenemos que empezar a trabajar para que eso se vaya restando. Y con el tiempo poder hacer empresa, algo que pueda tener ocupada la gente de Irigoyen. El otro día hubo una toma de terrenos, hubo protestas, hubo trabajo de la policía cuando se dio esto. Se hablaba de algunos concejales que estaban motivando esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, al respecto te digo que el cuerpo de consejo son siete. Y no, yo te puedo decir que mis compañeros no han tenido nada que ver. Es necesidad de la gente, que la gente necesita tener un terreno propio. Y creo que es iniciativa de la gente. No, no, el consejo del evento no tuvo nada que ver. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos trabajando. Vamos a empezar hoy ya con la sesión de ver cómo vamos a hacer para conseguir tierra. Si hay que expropiarle al ingenio, se le hará. Porque está pidiendo una suma muy grande por cada hectárea de tierra. Está queriendo pedir dos millones de pesos por una hectárea. Y vos sabés que una hectárea no vale dos millones de pesos. Entonces vamos a tener que ir al último a buscar la expropiación. O sea que el ingenio les vende tierra a ustedes como le vende tierra a Orán. Y no sé a cuánto le venderán a Orán. Pero le debe vender porque si a ustedes le pidieron tierra y ellos les piden dos millones, ¿Quiere decir que lo que le da Orán tal vez hay un pago de por medio? Claro, claro. Pero habría que ver los costos. A lo que nosotros no estamos de acuerdo, el costo. Dos millones de pesos para mí es muchísimo. Y más son tierras que ya no tienen provecho. O sea, ya son tierras que van quedando ya sin uso. Así que creemos nosotros de que se tiene que contemplar. Y bueno, habría que ver de acuerdo al impuesto que pague el ingenio a Hipólito Yrigoyen. También tendría que ser el valor de la tierra. Ahora, otro de los temas, ¿cómo está el tema de la autopista? Y bueno, la autopista para nosotros es un problema muy grande. Porque si bien conoces el trayecto de Pichanal, Orán, que todo el lugar que era del ingenio San Martín del Tabacal está con puente, está con rotonda, está bien diseñado para ellos. Pero para Hipólito Yrigoyen no está diseñado nada. Solamente es ruta, ruta, ruta y no puedes pasar al otro lado. Entonces creemos nosotros que el que diseñó eso no estuvo de acuerdo con la población. Estaba de acuerdo con el ingenio. Ahora, ¿usted cree que quieren hacer desaparecer Yrigoyen y que se transforme en un saucelito? Es que está. Está con la autopista. Si no nos darían la rotonda que queremos, estamos en problema. No va a entrar ni un turista, no va a entrar a conocer Yrigoyen. Y aunque Yrigoyen es muy lindo, te aclaro. Es un pueblo tranquilo. Pero si no nos dan la rotonda y siguen con esto, quiere decir que la autopista no la diseñó, obvialidad, la diseñó Tabacal. Porque vos fíjate, los puentes, todos favorecen a la pasada del camión, de los camiones con caña, la rotonda que tiene en el ingenio, cuando en el ingenio ya no hay habitantes. Entonces creemos nosotros que todo esto lo han hecho a favor del ingenio San Martín de Tabacal y no de la población de Hipólito Yrigoyen. Muchas gracias. Hasta luego, señor.